Cuál es el momento de tanta herida, coro Cuál es el momento de tanta herida Si no hay cuchillo ni machete Cuélele, ya, la, 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 le, le, coro Para matar al gigante Te di la soga para que te salvaran Te di la soga, Timbero, para que te salvaran Y ahora mira, coro Como tú me vas Cuál es el momento de tanta herida No hay cuchillo ni machete No hay cuchillo ni machete No hay cuchillo ni machete Cuál es la pala guilelele Mi color Como un botella deriva en la vida te encontré Cuál es la pala guilelele de nuevo Como un bote a la deriva en la vida te encontré Guándamele, dilele Y para que te salvara yo las hojas te tiré Qué lindo Malagradecido, tú no vales nada Después que te di la mano mira como tú me pagas Malagradecido, tú no vales nada Malagradecido, tú no vales nada Después que te di la mano mira como tú me pagas Te di la soja pa' que te salvara yo las hojas te tiré Pero te di la soja pa' que te salvara yo las hojas te tiré Pero te di la soja pa' que te salvara yo las hojas te tiré Juro que vas a perder, cuido calabaza y miel Juro que vas a perder, cuido calabaza y miel Juro que vas a perder, cuido calabaza y miel Juro que vas a perder, cuido calabaza y miel Juro que vas a perder, cuido calabaza y miel Juro que vas a perder, cuido calabaza y miel Juro que vas a perder, cuido calabaza y miel Juro que vas a perder, cuido calabaza y miel Juro que vas a perder, cuido calabaza y miel Sosa, su querer, a la inunda su querer Con su manilla lloro Con su manilla lloro Con su manilla lloro Llegué, 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 llegué. Llegué, llegué, llegué. Llegué, 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 llegué. Llegué, 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 llegué. Llegué, llegué, llegué. Llegué, llegué, llegué. Llegué, 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 llegué. Llegué, 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 llegué. Llegué, 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 llegué. Llegué, 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 llegué, llegué. Llegué, llegué, llegué. Llegué, llegué, llegué. Llegué, llegué. Llegué, llegué. Llegué, llegué. Llegué, llegué. Gracias. 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 Gracias.